Tren Maya, reporte de avances 9 de mayo de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, se realiza el tendido de la capa de subbalasto, la cual antecede al tendido y montaje de los distintos elementos que conforman la vía, tales como durmientes, rieles y balasto. También se avanza en la barrera de contención, que evitará inundaciones en la zona de trabajo cercana al río Chacamash, donde posteriormente se realizará la cimentación del viaducto que dará paso al Tren Maya. En el tramo 2 continúan las obras de drenaje transversal, para evitar inundaciones en las vías. También avanzan los trabajos de conformación y estabilización de terraplén, a la altura de comunidades como Ruiz Cortines, Arellano y Tishmucuy, en Campeche. En el tramo 3, en el municipio de Chocholá, Yucatán, se suben las traves y se colocan las tabletas para la superestructura de uno de los pasos inferiores vehiculares que habrá en esa zona. En otro paso, ubicado más adelante, ya se encuentra terminada la estructura y se han instalado las vigas. De igual forma se construyen las rampas de acceso para los transeúntes. En el tramo 4, a la altura de los municipios de Guayma y San Francisco el Grande, inició la distribución a manera de avanzada de grupos de 40 rieles en cada 480 metros, para la posterior soldadura de la vía del tren. Ya son 109 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México WANislia Bandato consiste en el internet. El Tren Maya